Para mí la mejor de cada son los 80. Después de aquello ya no hubo más, ni música, ni cine, para mí los 80. Quizá por el hecho de que fue la época en que yo estaba en lo mejor de mi vida, disfrutando a full, no paraba de farrear, me encantaba salir, bailar, cantar, muchísimo el cine, entonces la música de esa época es como que me caló así hondo y hasta ahora me encanta escucharla permanentemente. Empezaron a salir tantas bandas, tanta creatividad al mismo tiempo, sobre todo igual por las nuevas tecnologías, por el momento político también que se vivía en la época, que a la final el resultado es súper interesante, por eso yo creo que es la época preferida, mi forma de ver que ha marcado la diferencia. El rock, específicamente el rock en español, sus inicios, su fuerte, la rebeldía que existía en esa época, en ese momento, eso de Estéreo, los prisioneros, los hombres G. Espectacular, ¿no? O sea, pero estaba Loquillo, estaba Glutamato Yeye, estaba La Unión, estaba Mecano, un montón de grupos españoles, aquello fue brutal, ¿no? No solo en la música, no solo en la música, en el cine, en la estética, fue un cambio radical a todos los niveles. No sé por qué, pero sé, sé que me estás engañando. Yo no estoy en tus abrazos, ya no son iguales. No, 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 no. Son bandas que realmente han marcado una tendencia, incluso The Cure, The Cure yo creo que son los que impusieron la imagen, la típica imagen del cardado y maquillaje en la música.